Chutis ¿Cómo es Raulito hermano? Bienvenido al programa hermanito Muchas gracias por la invitación que viene a ustedes acá Vamos a ver ¡Vamos! Chutis Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Chutis aquí Estamos felices porque estamos en un lugar que corresponde pues para hacer música linda Estamos en el Telonius, acá en la zona de San Jorge en Sopocachi Y tengo el gusto de estar con mi querido amigo Raúl Flores, un gran bajista Raulito, bienvenido al programa Muchas gracias por la invitación querido Papillo Yo me siento bastante honrado de estar aquí Y feliz de compartir estos momentos contigo Gracias hermano, un Chutis entonces Claro que sí Nos vamos a sacar nuestro barbijito para que nos escuchen mejor Siempre con las normas de bioseguridad y toda la normalidad Raulito, ¿cómo está el asunto? ¿Estás tocando? ¿Hay donde tocar ahora? De a poco están volviendo las actividades Principalmente hemos estado produciendo Yo haciendo algunas maquetas de mi segundo disco todavía Y grabando para otra gente Trabajando de esa manera Y bueno, ya de a poco hay algunas actividades Con los teatros, ensayos y todo lo demás lo que era normal antes Muy bien Raúl Flores para la familia de Chutis Es uno de los mejores bajistas que tiene Bolivia A mí me interesa mucho saber ¿Dónde naciste? Bueno, soy propio de La Paz Ya De la zona Pampajasi Ahí justamente nací En Pampajasi has nacido Es un barrio hermoso, Pampajasi ¿Y tus papás eran de ahí también? No Mis papás eran de provincia De provincia La Paz Sí Mi papá es de Sotalaya Mi mamá de Escoma Qué lindo Todo cerca al lago Cerca del lago Traes una energía del lago Titicaca, ¿no? Sí Sí Hay un ajayo ahí La cultura aymara y todo eso Y es increíble O sea, ¿en el colegio ya empezaste con el asunto de la música? ¿O cómo fue? Sí, más o menos fue por el colegio A mis 13, 14 años Por influencia de mi hermano mayor Se llama Santos Flores Ya Él tenía un grupo de amigos Donde tocaba música folclórica, ¿no? Ah, ya Entonces, algún rato venían a ensayar a mi casa Me hacían tocar el bombo Aunque no, yo no sabía, ¿no? Yo quería jugar, ¿no? ¿Y cuántos años tenías? Debe tener unos 5 o 6 años esas veces Muy chiquito Era muy chiquito esas veces Ya con el tiempo Bueno, ellos seguían ensayando, ¿no? Entonces, ahí ya de poco Ya me empezó a gustar más también ¿Y cuándo fue la primera vez que lo viste a él, al bajo? Justo por influencia de mi hermano igual ¿También? Él tocaba el bajo Traía un bajo samic De cuatro cuerdas Entonces Desde que escuché el sonido ya me empecé a memorar del bajo ¿Y empezaste a tocar a los cuántos años, más o menos? A los 13, más o menos ¿Y empezaste a tocar? Sí ¿Folclore primero? Sí Más influenciado por el folclore Ya Bueno, yo a Raúl Flores lo conocí en el Conservatorio Nacional de Música Ya hayas salido del colegio seguramente Y estabas ahí en ese momento de definir por la música ¿Cómo fue la definición? Que dijiste, voy a ser un bajista profesional ¿Cuándo fue? El momento exacto que me decidí tal vez fue cuando, bueno, estuve postulando al conservatorio Pasaron seis meses Me eligieron para tocar en un concierto De finales de semestre o final de año, algo así era Entonces creo que ahí fue donde me decidí, ¿no? Tengo que seguir más allá Bien Entonces ahí es como que sentí el llamado para seguir estudiando más En la hoja de vida que me mandaste, no veo profesores ¿Hay maestros tuyos que te enseñaron a tocar, que consideres tus maestros? Claro, sí Especialmente en el bajo, mi primer profe fue Gabriel Cortés, Galo Cortés Ah, el Galo Chileno, ¿no? El chileno Él fue tu primer profe Sí, posteriormente fue Keno ¿Keno Palacio? Keno Cabrera Keno Cabrera Sí También músico chileno, ¿no? Sí Sí Otro músico chileno, Enrique Luna No, no, no Sí Bajista bastante bueno Ya Y bueno, a todos los maestros, principalmente agradezco a Inarillén, ¿no? Que ha sido la principal influencia Y el mentor en la formación, ¿no? En todo lo que ha sido a toda una camada de generación Claro, el conservatorio, ¿no? Estamos hablando de Ever Peredo Exacto De Martín Castillo Del Tincho Castillo Roberto Morales Roberto Morales Sí, claro Es una generación muy importante Bueno, y digamos que saliste del conservatorio, te graduaste, ahora eres profesor en el conservatorio Y Raúl Flores ha tocado con Fucha, realmente, en lo mejor del jazz, ¿no? Has tocado, por ejemplo, con el Yayo Morales, ¿no? Ah, sí, sí Yayo Morales, un gran... ¿Dónde está Yayo Morales ahora? Creo que está, bueno, está en Estados Unidos En Estados Unidos En Los Ángeles, sí Carlos Fischer Quintet, que es un guitarrista cruceño de jazz, ¿no? Muy bueno, ¿no? Sí, sí, sí Actualmente seguimos tocando con él Después de Inar Guillén, Bolivian Big Band ¿Y tu grupo? ¿Cómo se llama el grupo que tienes tú? Bueno, actualmente... Generalmente, es que es un grupo de amigos Ya Que en un momento yo lo... Ellos me ayudaron para hacer mi disco Entonces lo denominamos Raúl Flores y Jacket Jazz Project en su momento Jacket Sí, el grupo se llamaba Jacket Jazz Project Sí Entonces, este grupo también... O sea, solamente girábamos y otro ya era como que solista Presentaba sus temas, entonces grabábamos Qué interesante Algo así hemos empezado a trabajar y... Ya Y bueno, actualmente los mismos nos llamamos Los Gatos del Agro Los Gatos del Agro Sí Y han tocado acá en el Telonius, ¿no? Hemos hecho un DVD en vivo, justamente acá Ah, tenemos que poner imágenes del DVD en vivo también Claro Ahí lo están viendo ustedes Este es el DVD en vivo de Los Gatos del Agro Exactamente Ahora, queremos agradecer a Juanqui Carrasco, el dueño del Telonius Segunda vez... Tercera vez que nos recibe acá Es un lugar muy lindo, ¿no? Importante, ¿no? Para el jazz Sí, el ambiente mismo es... Produce una energía Por las mismas fotografías que hay acá La influencia del jazz se siente bastante ¿Y cuándo fue que definiste por el jazz? Creo que en ese concierto marcó todo Porque también toqué a alguno que otro estándar No recuerdo... Si no recuerdo mal, creo que fue Blue Boss a lo que toqué ¿En dónde? En ese concierto que me decidí de que iba a estudiar Ah, ahí fue Ahí ya empecé prácticamente de cero, ¿no? A estudiar esta música Yo quiero destacar también de Raúl un asunto ético Que a mí siempre me ha gustado Él, bueno, fue muy tentado alguna vez por la cumbia Por ganar dinero, por las músicas fáciles Probó, pero se dio cuenta de que el camino era otro Y el camino está, pues, en un músico intercultural Que ha sacado un disco ¿Cómo se llama tu disco? Raúl Flores Fundamental se llama Ya Ese es tu primer disco, ¿no? Ese es mi primer disco Sí Bueno, gracias a Dios me trajo buenas cosas, ¿no? Porque con un tema de eso gané el Eduardo Avaroa El premio Eduardo Avaroa Sí Excelente Vamos a ver ahora un video Un video de Raúl Flores Tocando como él toca, con tanta solidez Después vamos a hablar de su bajo Y después vamos a tocar en vivo Así que vamos en ese orden ¿Qué video vamos a ver, querido Raúl? No sé si lo puedes presentar Bueno, es un extracto de un estándar súper reconocido De John Coltrane Que se llama Jane Steps Entonces, este tema lo hicimos juntamente con los gatos del agro Con unos amigos que estamos tocando actualmente Muy bien, Raúl Flores entonces en nuestro programa ¡Chutes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!